y sus esposas mi marido está trabaja y trabaja y mira dónde andan en el río pero está bien si pueden ver ahí la el sonido del agua bien relajante les recomiendo que vengan acá para la huasteca y amigos estamos otra vez aquí de javirol venimos ahora a este parque ecológico tan bonito que es la huasteca mira qué bonito vamos a ver si nos dejan pasar y vámonos para la huasteca ahí vamos a poner en la descripción del vídeo el link o la ubicación para que lleguen pero tienes que agarrar de acá si vienes de monterrey o de guadalupe de todos esos lugares agarras constitución te incorporas a morones y vas a llegar de volada a la huasteca luego vas a pasar aquí el consulado pero tú le vas a dar derecho ok para que sepas que de hecho ahí vienen ya están ahí las los anuncios que dice la huasteca en santa catarina nova york y nos tocó un poquito tráfico pero ahí vamos para allá aquí nada más tengan mucho cuidado porque déjame te digo por qué le vas a dar para acá y en la lateral cuidado ya se ve el agüita ya de que lado ten mucho cuidado porque aquí dice saltillo así que te le das derecho porque si te vas para saltillo si le vas para acá ya caminaste dale para la huasteca ahí vamos para allá bueno y aquí está este cerrado el acceso a la huasteca pero por acá vemos unos lugares acá por el área de la huastequita donde vamos a pasar y a grabar ahorita les avisamos y amigos estamos otra vez aquí de javirrol venimos ahora a este parque ecológico tan bonito que es la huasteca mira qué bonito vamos a ver si nos dejan pasar vénganse vámonos vamos a entrevistar al perro ay a vos donde van a atropellar perrito ay merda ya se fue cómo estás no no quiere decir nada vamos a ir a este lado vamos a ver si nos dejan pasar si nos pueden dejar pasar ahí amigo ah bueno pero puedo lo puedo hacer una entrevista rápida no se puede no se puede ah bueno ya está no nos dejan se pega su mujer mira aquí hay una entrada que no nos dejan pasar nomás dejan pasar a los que a los que sí pueden verdad pero a nosotros no vengate acá no quiere el vato vengase vamos acá a este lado otro nos subimos y nos vamos para otro lado y después de que no nos dejaran pasar ya nos venimos a un lugar un poquito más este con más público de hecho estamos casi a la te fijas allá más o menos abajo de la autopista que va para saltillo mira a pesar de ser entre semana vemos gente de aquel lado mira chécale ahorita vamos a ver a quién entrevistamos vente vente para acá vamos a ver con quién a quién entrevistamos de este lado qué vida qué chido se siente aquí dice la gente que vivía antes este aquí en santa catarina la gente que tiene mucho tiempo viviendo aquí que así estaba el río ya lo checaste ya lo pusiste mira chulada acércate un poquito acabo no no creo que haya tiburones ni este ni cocodrilos y además estamos bien vigilados mira hasta la policía está la policía este vamos a ver para que nos diga que nos está cuidando buenas tardes saludo aquí para nuestra amiga que nos está cuidando muy bien gracias ya ven hay mucha seguridad y es un ambiente 100% familiar de este lado está gritarles allá está hondo no mira se ve que no está hondo está muy muy bajito les llega más o menos hasta lo hasta los pies venga estamos acá de este lado y seguimos aquí de javi rol aquí pueden venir como les decía con su familia con su esposa con su novia con su suegra con todos lados y pueden también este ahora sigue comprar cosas ayudar a la economía local aquí tenemos esta gente los vamos a entrevistar sí ándale hombre vengas a entrevistarlas de este lado más ten cuidado qué venden aquí amiga a ver déjale para que la gente vea a este lado lonchecitos mira de jamón aquí se llaman tortas también verdad así este snack verdad que sí y aquí está la niña también mira un poquito de todo verdad y estamos aquí en la huasteca para que vengan a apoyar a la economía local con cuánto aquí más o menos unos 30 pesos con eso la cena para comer algo ya ve con eso mira 30 pesos no es nada entonces ahorita venimos para comprarle giras duritos también duritos preparados que tanto le gusta vamos gente gracias gracias y ya venimos como eso de las 5 de la tarde ¿lo sacaron o qué? ah que caray ¿por qué hombre? es que como no hay baños por eso se hacen ahí no hombre te digo ya ves no le digas así a tu amigo bueno saludos saludos mira oye pura gente viene aquí esos señores se ven como de San Pedro fácil vamos acá a entrevistar al señor que está muy pensativo vente ¿cómo está viva? muy bien que bueno me da mucho gusto ¿cuál es su nombre? Juan Enrique Camilla Juan Enrique ¿de dónde nos visita Juan Enrique? centro de Santa Catarina centro de Santa Catarina no pues aquí está a 10 minutos ¿y qué le parece aquí el lugar o ya? está perfecto para venir a visitar a la familia un rato del estrés sí verdad ¿con quién viene usted? con la señora ah ¿dónde está su señora? en la venta ah ¿de la señora de la venta? ¿y por qué no le ayuda? no no porque no le voy a hacer en medio darle ah pues sí es cierto es que es al lado el señor después no vende ¿verdad? qué bueno no pues qué bueno que vienen aquí de este lado ¿y qué le parece si ha habido gente o no? ha estado tranquilo ha estado tranquilo pero a lo mejor ahorita que ya que salga la gente de la borrar se deja venir más rápido ándale pues gracias ¿y si los dejan aquí estar o no? pues yo la primera vez que vengo aquí a esta área ah ok muy bien bueno pues ahí está nuestro amigo así para que él los invita para que vengan y le compren una vez a su señora ¿ok? vamos oye pues está bien tranquilo aquí bien familiar ya hay gente que ya se va ¿ya te vas mijo? no hombre ¿de dónde nos visitas? sí ah aquí luego de Santa Catarina viene gente bonita mira ya se van ¿desde qué hora están aquí? desde la mañana desde la mañana fíjate órale que chido ahí vengate amigo ¿cómo se llama usted? Fausto de oro desde la mañana está aquí ¿verdad? sí es lo bueno de no tener que hacer oye este ¿y qué te voy a decir? ¿cómo les fue aquí? ¿se mojaron o no? sí no está muy bonito qué bueno me da mucho gusto ¿sí los dejan los policías? sí ya cuando vieron pero sí nos dejaron sí los dejan pasar entonces ¿ustedes recomiendan que vengan aquí a La Guasteca? sí sí le recomendamos excelente está muy bonito dígale saludos a todos los que nos están viendo saludos a los amigos que nos están viendo ándele pues ahí para que nos siga ¿ok? ahí va a salir el video el buen Fausto y su familia ahí está va a este lado déjame de la olla que es nuestro amigo aquí nos sigues en YouTube y ahí puedes ver el video ¿cómo te llamas tú? Alex Alex el buen Alex también está siguiendo vámonos órale ya porque ya llegó mi pedido de Didi Foot oye chuladera pura moto de Electra todo lo se ve ahí pero bueno qué padre mira están metiendo las motos mira chécale chécale están metiendo las motos al río oye qué bonito mira mi pedido no ha llegado mi pedido tuve que venir hasta acá por él fíjate nomás ¿sí verdad? ya ven ya nos corrigió el amigo porque es que él compra en Coppel y eso alguien le ha contado uno que se encarga uno que no trae billetes mira este fue el tubo chécale ese fue el tubo que que tumbó el huracán por eso mira ya se trancaron ahí mira si se puede si se puede mira es que como quiera aunque hagan confianza la corriente si se lo llevo ten cuidado porque puede salir muy rápido si se puede eso si se pudo ándale pues vente vamos a entrevistar a nuestro amigo el héroe de la tarde ¿cómo te llamas amigo? si no ¿cómo te llamas? para quién es ¿cómo? para quién es la entrevista ándale para ti un canal de youtube para que nos sigas exactamente mira está de este lado ¿tú dices que ya te envisiste al Aguasteca? así quiere llegar a la rompepicos ándale ¿y llegaste o no? no ya hay un llegué al kilómetro 11 al kilómetro 11 fíjate nomás ya para frente ya no se puede ya es pura ya no se puede es pura piedra pura piedra con agua ah bueno no pues qué bueno que andas acá de este lado y los pedidos así déjalo mejor oye no eso qué bonito qué padre mira acá nuestros amigos mira allá contéguelos a todos porque los que si pura raza mira y sus esposas mis maridos trabajan y trabajan mira dónde andan en el río pero está bien que se diviertan amigos échale ganas claro que sí con todo gusto aquí te damos una tarjetita para que nos sigas para que nos sigan en el canalito que va a salir y una vez síganos acá así deben de traer datos porque son de de pedidos gracias que les vaya bien fíjate que ahorita como decía ya se está yendo gente alguna pero ahorita que terminen de trabajar va a llegar más más gente qué bonito es que ya en la entrada principal del agua azteca no nos dejan pasar tanto tenemos que este tenemos que este hacernos un poquito más para acá sordeado pero aquí el agua está chida a ver déjame déjale acá para ver qué tal qué tal está la agüita ah está fresca hombre está chulada y mira agua limpia el agua acá obviamente pues si te pasan la de esta mira después de refrescarnos aquí viene una familia mira cómo están amigo hola buenas tardes buenas tardes cómo se llama félix el buen félix y se ve bien félix bien félix con su familia con mi familia ok muy bien no le quieres tiempo las mujeres cuando no vienen peinadas no quieren que las entrevisten y al amigo cómo trae gorra qué bueno no hay problema nada más quiero decirle amigo que aquí no es el río bravo es la santa catarina verdad sí claro la verdad que quedó bonito para ahora las lluvias que llegaron al estado y la verdad que estuvo muy bien verdad sí para pasarla aquí un ratito con la familia está bastante agradable exactamente y de hecho las lluvias fueron para los que no se acuerden hace casi tres meses ya tres meses sí nos hacían falta y realmente digo dejó ahí algunas destrucciones que afectaron claro aquí a la población de santa catarina pero la verdad que dejó algo bonito así es dentro de todo lo malo la verdad que o sea digamos que de lo malo salgamos algo bueno y de dónde es usted originario del estado de guerrero de Ixtapas y Guatanejo pero resido aquí en Monterrey desde hace 20 años muy bien entonces aquí lo invitamos o usted lo invita a toda la gente o no claro vénganse a pasar aquí me han contado la verdad que yo no había venido después de las lluvias pero por conocidos y amigos me han dicho que el fin de semana sobre todo se pone bastante agradable muchas familias y la verdad que digo es un lugar para vamos a llamarlo recreativo claro y gratis sobre todo y que los niños vengan a disfrutar y la recomendación que hacemos todos digo porque me gusta salir aquí al estado es si traes algo para comer llévate tu basura claro creo que es correcto la naturaleza nos háganle caso a mi buen Félix nos permite estos paisajes pero hay que llevarnos la basura que traemos exactamente un momento de conciencia muchas gracias amigo Félix que le vea muy bien cuidado vámonos de Javi Rol a la Huasteca los invitamos vengan como decía nuestro amigo Félix recoman su basura y vengan a refrescar si no se quieren meter a nadar y todo mira o que se laven la cara así como yo mira con eso tenemos y recargas energía suscríbanse mira aunque sea por lástima gracias vámonos de Javi Rol vámonos de Javi Rol vamos a ver vamos a ver